Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia, Sano y Seguro. Juntos, optimizamos las transformaciones. La implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa ha dado lugar a un aumento del sedentarismo en los trabajadores, de manera que tendemos a permanecer por más tiempo en la misma postura y frente a las pantallas. Estas condiciones afectan nuestro bienestar, la salud física y mental. Pero la prevención está en nuestras manos. Para ello, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero, cambiar de postura es la clave. Ubica intencionalmente en tu puesto algunos elementos por fuera del alcance. Así, te pondrás de pie para atender una llamada, imprimir, escanear, entre otros. Segundo, alterna la postura sentada y de pie durante las videoconferencias y videollamadas. Tercero, cada vez que puedas, muévete. Estira tu cuerpo con frecuencia. Empieza por los pies y termina en la cabeza. Cuarto, organiza tu jornada. Considera intercalar las tareas que te permiten cambiar de postura. Quinto, realiza micropausas cada 30 minutos y permanece sentado máximo por dos horas. Puedes utilizar una aplicación especializada en tu celular. Sexto, si vas a beber o comer algún alimento, aprovecha para estirar las piernas, caminar o ver por la ventana. Séptimo, realiza actividad física con regularidad. Tu meta es hacer por lo menos 300 minutos a la semana. Octavo, cualquier cantidad de actividad física cuenta para tu salud y bienestar. Recreativas, deportivas, domésticas, cotidianas. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? VeaPosypedia.com.co Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada documentemos el programa de trabajo a distancia. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Maris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía, especialista en salud ocupacional y ergonomía. Doctora Nora, muy pero muy buenos días y bienvenida. Buenos días Wilmer, buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos para desarrollar una temática importantísima en el proceso de planeación, haciendo alusión al proceso de documentación del procedimiento programa para cualquiera de las modalidades de trabajo a distancia. Bueno, al respecto, la frase que he elegido hoy es la documentación y la comunicación en un proyecto permiten prevenir en vez de tener que reaccionar. Y es que efectivamente la implementación de las modalidades de trabajo a distancia deben manejarse como cualquier proyecto en el cual se va a lanzar una organización. Es importante tener claro, definido los procesos que se van a seguir, quiénes van a estar participando en el proceso, los roles, el plan de trabajo que se va a seguir, el cronograma. Igualmente, los procesos de seguimiento y medición para garantizar esa mejora continua. Para entrar en materia, pues, en un instante ya revisaremos las temáticas y cómo está organizada la jornada de hoy. Evaluemos, pues vámonos entonces Wilmer con nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora, vamos entonces a iniciar con nuestro primer sondeo. Como bien dice la doctora, recuerden nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de la acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el sondeo final, saber con qué conocimientos se retiran de ella. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿en el teletrabajo el empleador siempre debe reconocer el subsidio de conectividad? Esto es A, verdadero o B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 83% de respuesta. B, falso, un 17%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿el empleador debe adoptar y publicar de manera virtual la política interna de teletrabajo? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, verdadero, 85% de respuesta. B, falso, un 15%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la estrategia trabajo a distancia sano y seguro permite medir el programa de teletrabajo? Esto es A, verdadero o B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, un 87% de respuesta. B, falso, un 13%. A todos, muchas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, entonces, haciendo alusión a cómo vamos a desarrollar nuestra sesión de hoy, en una primera parte hablaré de un modelo de etapas para la implementación de modalidades de trabajo a distancia y cómo este se relaciona con la documentación del programa o procedimiento. Estoy haciendo alusión a este modelo que está planteando dentro de la estrategia integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro positiva para aportarle a las organizaciones que desean implementar estas modalidades. En un segundo momento hablaré de la estructura de un programa o procedimiento para modalidades de trabajo a distancia, es decir, la estructura que tendría este manual que les estamos proponiendo. Y en un tercer momento, las pistas o claves que deberán considerar para documentar el programa o procedimiento para modalidades de trabajo a distancia. En cuanto al objetivo general, está formulado en los siguientes términos, buscamos capitalizar los conocimientos y competencias para la planeación e implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Como objetivos específicos, un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen las etapas sugeridas para implementar modalidades de trabajo a distancia. Un segundo objetivo, reconocer un modelo de estructura para documentar un programa o procedimiento de trabajo a distancia. Y por último, reconocer los aspectos claves a considerar para elaborar el manual del programa o procedimiento de modalidades de trabajo a distancia. un módulo, este taller, muy direccionado hacia el equipo coordinador, el encargado de hacer la planeación e implementación de las modalidades al interior de las organizaciones. No quiere decir que los trabajadores que estén conectados no tendrán un papel protagónico. Por supuesto, podrán aportar para tener unas experiencias exitosas. Es importante recordar que Positiva ha creado esta estrategia integral de trabajo a distancia sano y seguro. Y que dentro del kit, lidera la estrategia, ustedes pueden encontrar dos guías, dos soluciones que los orientan en la elaboración de ese manual del programa o procedimiento. Estas guías pueden ustedes acá identificarlas claramente. La primera guía se llama Etapas para implementar el trabajo a distancia y la segunda guía o solución, Estrategia para documentar un programa o procedimiento de trabajo a distancia. Ya parte de estas soluciones están cargadas. Si ustedes dan a través del navegador que utilicen, Trabajo a distancia Positpedia los enlaza directamente con la estrategia Trabajo a distancia sano y seguro, donde podrán acceder a parte de estas soluciones. Algunas están en proceso de ajuste dada la salida de la última resolución, pero muy pronto podrán tener la totalidad de estas soluciones. Recuerdo, con relación a la anterior diapositiva, que son cuatro kits los que ha generado Positiva dentro de esa estrategia Trabajo a distancia sano y seguro, el kit lidera la estrategia, el kit moviliza, el kit autogesiona y el kit formador. Vale la pena, nuevamente, a quienes no participaron en el taller anterior, pueden verlo a través de Positpedia. Ya Wilmer les aclarará con mayor precisión todo lo que pueden encontrar allí, adicional material para aportarles individual y colectivamente en la implementación de estas modalidades de trabajo. Para recordar, tenemos cuatro fases dentro de la propuesta que ha desarrollado Positiva, siguiendo el ciclo de EMI, planear, hacer, verificar y actuar. Recordamos que dentro del planear está un primer paso, informarse y es documentarse, incluyendo todo el marco jurídico, que es importante tener presente, sobre todo en términos de responsabilidades de las partes, responsabilidades del empleador, responsabilidades de los trabajadores, responsabilidades de la ARL y hay otros actores a nivel de país, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones, entre otros. Evaluación del contexto, el contexto jurídico organizacional de tecnología de la información al interior de la organización, el compromiso institucional, la documentación del programa de procedimiento y es acá donde, pues, parte de este taller se centrará. No obstante, cuando documentamos, pues, vamos a documentar la totalidad de etapas y pasos que seguirá cada empresa. En la guía que les he denunciado, la guía que hace alusión a la estrategia para documentar un programa de procedimiento de trabajo a distancia, ustedes podrán encontrar infinidad de ejemplos, hemos seleccionado estratégicamente las empresas en las cuales se ha logrado avanzar con mayor énfasis teniendo unas experiencias exitosas para facilitarles a ustedes la documentación de ese programa o procedimiento. Tenemos dentro de esa misma etapa de planear el plan de comunicación y sensibilización que se ve importante que dentro de ese documento o procedimiento las empresas pacten la forma, los actores que van a estar encargados de apoyar ese plan de comunicación, las actividades, los medios, las estrategias que se utilizarán. En el hacer, vamos a encontrarnos con la selección de los trabajadores, la formalización, lógicamente, bueno, muy relacionado con esta selección de trabajadores, ya en la planeación, acá cuando revisamos la evaluación del contexto, pues empezamos a acercarnos a temas como los cargos con tareas que es posible ejecutar a distancia en estas modalidades de trabajo. Acá ya estamos en el proceso desde elección de los trabajadores. La formalización, y es que acá básicamente nos vamos a encontrar, si estamos hablando de una entidad pública, pues con temas como esa resolución individual o acto administrativo o el mejor morando, en el caso, por ejemplo, del trabajo en casa, que se va a utilizar para formalizar. Ya miraremos otros documentos dentro del proceso administrativo que es importante estimar. El proceso de capacitación, la adopción de la modalidad, en el verificar, en esta etapa vamos a hacer medición, seguimiento, socialización de resultados, la generación de ese plan de mejora, y en el actuar, la implementación del plan de mejora y la gestión del conocimiento. Bueno, pero para entrar en materia, vamos a ver cada uno de ellos. Un primer aspecto que podemos considerar en esta estrategia para documentar un programa o procedimiento de trabajo a distancia, es que a grosso modo podríamos considerar estos ítems, formular unos objetivos, establecer el alcance que tiene el documento, definir esos responsables, que a grosso modo estamos hablando del equipo coordinador, de la planeación e implementación de las modalidades de trabajo a distancia, establecer unas definiciones, definir el marco normativo aplicable, por aquello que hacía alusión a la responsabilidad de las partes, y definir el proceso. Puede ser que ustedes tengan definidas otras etapas más relacionadas con la última propuesta de MINTIR, que es la planeación, la ejecución y el seguimiento, o puede que ustedes adopten la propuesta que positiva les está planteando, o la de otro país, puede ser, como aquellas guías que ustedes encontrarán dentro de la estrategia, dentro del KID lidera la estrategia, otras guías internacionales que proponen otras fases o etapas. Ya es decisión de cada organización aquella que desea aplicar. Bueno, yéndonos a los primeros ítems a considerar dentro del documento, los objetivos y el alcance, ustedes encontrarán a lo largo de esta presentación algunos ejemplos que he extractado de esta guía, de la guía para documentar un programa o procedimiento de trabajo a distancia. Tal como les comenté, tomamos 5 a 6 empresas, con experiencias exitosas para partir de casos reales en los cuales hemos acompañado la implementación en Colombia para poderles aportar en la contextualización y en la documentación en general. Bueno, en cuanto a los objetivos, cuando hablamos de objetivos, hacemos referencia a contextualizar el propósito que tiene ese manual de ese procedimiento o manual del programa. Vale la pena acá hacer alusión que hemos conservado la terminología que está definida dentro del marco jurídico de estas modalidades de trabajo a distancia, donde se resalta que las empresas deben tener un procedimiento. por eso es que hacemos alusión a esos términos siendo muy equiparada la terminología con lo que los entes están estableciendo en ese marco jurídico. Dentro de estos objetivos, por ejemplo, voy a hacer alusión a uno de ellos, favorecer la gestión de las diversas dependencias encargadas de coordinar la implementación del procedimiento de trabajo en casa. Entonces, ustedes pueden tomar esos ejemplos que están allí, adoptarlos, ajustarlos, acorde a las particularidades, al mismo lenguaje, a la cultura organizacional que tiene la empresa a la cual pertenecen o la entidad pública. El alcance, el alcance prácticamente lo que enmarca es el campo de acción o el ámbito de aplicación que tiene este procedimiento al interior de su entidad pública o al interior de la empresa privada. En el ejemplo que he seleccionado, dice, los lineamientos presentados en el manual de teletrabajo aplican a cualquier situación en la que se implemente esta modalidad de trabajo y deberá ser acatada por todos los colaboradores. Tenemos los siguientes ítems, los responsables básicamente pues va a ser ese equipo coordinador que los cargos seleccionados dependerán de la estructura organizacional, de lo que defina la alta dirección. No se trata únicamente de relacionar el equipo que hace parte o las personas que conforman ese equipo coordinador, sino también definir la responsabilidad. En otros talleres ya les había comentado que pues eso depende de cada empresa cómo lo va a hacer. Hay algunas organizaciones que dentro de por otros procesos en los cuales están también trabajando actualmente han solicitado el acompañamiento también para ayudarlos a redactar la definición de o la esas responsabilidades que va a tener cada uno en el marco de la implementación de estas modalidades y para tal fin pues lo que nos han compartido es también los manuales de funciones y parte de nuestra función de nuestro rol ha sido ayudarles a documentar el procedimiento del programa o el manual del programa y para tal fin para agilizar un poco el proceso se hace la revisión de el manual de funciones de cada uno de estas personas que conforman el equipo y se les ayuda en ese proceso de redacción del manual en el ejemplo que he seleccionado el equipo líder encargado del programa de trabajo a distancia está conformado así gerente corporativo de gestión humana líder de gestión humana gerente corporativo de tecnología coordinador de seguridad y abogada laboral el caso de este ejemplo es una empresa que no cuenta con un área jurídica sino que es a través de un de una de otra entidad que provee expertos en derecho que se apoya toda la definición y revisión de los documentos para cumplir con los requisitos que establece el marco jurídico dentro de las definiciones a manera de ejemplo pues estar acá que esto si es algo que depende de las modalidades que desee implementar la empresa en este caso pues yo he seleccionado el teletrabajo trabajo en casa y trabajo remoto ya les he comentado en otros talleres que hay organizaciones que deciden dejar un único procedimiento con la posibilidad de implementar las tres modalidades ya ustedes definirán si es únicamente una de las modalidades que desean implementar o desean igualmente dejar la apertura para las tres modalidades y un único procedimiento en el caso del marco normativo ustedes esto lo pueden encontrar ya cargado allí en el enlace que les he comentado de trabajo a distancia posipedia donde van a encontrar el normograma toda la especificidad y la minucia de los artículos aplicables a estas modalidades de trabajo a distancia pero también van a encontrar unas presentaciones dentro del kit formador uno alusivo al teletrabajo otro al marco jurídico del trabajo remoto y otro al trabajo en casa esto a manera de síntesis pues tenemos un marco jurídico aplicable para cada una de las modalidades pero comparten lo que es la ley 2191 de desconexión laboral y el sistema general de riesgos laborales no voy a entrar en la minucia de esto dependiendo de la modalidad que estén proyectando implementar pues dentro de ese procedimiento quedará relacionado el marco jurídico aplicable que deberá ser como la carta de navegación para definir las responsabilidades de las partes dentro de ya el procedimiento el procedimiento como tal para implementar la modalidad de trabajo a distancia pues nos encontramos con este primer paso con esta primera etapa de la planeación el compromiso institucional donde se va a definir o enmarcar básicamente las de una parte las motivaciones que ha tenido la organización para implementar esa modalidad de trabajo que relacionado con ello aquí tenemos ejemplo la alta dirección de la empresa ha decidido implementar un programa de teletrabajo el cual está guiado por las siguientes motivaciones conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores aumentar el compromiso identidad y el nivel de motivación personal reducir los costos asesados a la infraestructura física ustedes en la guía etapas para la implementación de modalidades de trabajo a distancia encontrarán todo un contexto de posibilidades de motivaciones por las cuales una organización desea implementar estas modalidades de tal manera que al revisar este documento seguramente ustedes podrán definir me refiero al equipo coordinado podrán definir cuáles son esas motivaciones o si desean escalarlo hacia la alta dirección con la finalidad de sensibilizar hacia los beneficios que puede encontrar una organización con la implementación de estas modalidades o los trabajadores pues este será un buen marco de referencia aquí en este compromiso institucional algunas empresas también contextualizan el área que movilizó o sensibilizó a la alta dirección para implementar estas modalidades como un histórico de lo que ha ocurrido al interior de la organización para poner en marcha el programa de cualquiera de las modalidades pero también pueden referenciar el documento a partir del cual se ha socializado que la alta dirección tiene el interés de implementar cualquiera de estas modalidades puede ser pues hasta hasta hace poco algunas empresas firmaban con el pacto en el cual pues formalizaban la intención de implementarlo lo digo hasta hace poco pues porque ahora lo que lo que proyecta mintí es como una certificación bueno esto relacionado con el compromiso institucional en cuanto a la selección de los cargos pienso que a grosso modo el marco de la emergencia sanitaria les permitió a las empresas y a las entidades públicas poder comprender y también cambiar el panorama en torno a esa percepción que se tenía de poder tener eficiencia con la implementación de estas modalidades poder reconocer esos cargos que efectivamente tienen tareas teletrabajables así que esto a grosso modo se ha podido superar ya no era como antes que era necesario hacer unos ejercicios minuciosos para poder identificar esas tareas teletrabajables en cuanto a la selección de los cargos el ejemplo que he seleccionado los cargos con tareas teletrabajables pueden ser identificados por el líder de equipo o jefe inmediato o por el líder de gestión humana de la empresa hay empresas que de todas maneras plantean unos ejercicios con unas preguntas con unos ítems que debe resolverlos o que debe responderlos el jefe inmediato y el área de gestión humana para poder tener un banco y una formalización de esos cargos con tareas teletrabajables incluso en esa selección de cargos por ejemplo también el jefe inmediato puede definir el porcentaje de trabajadores del mismo cargo que es viable que una dependencia tenga en modalidad de trabajo a distancia sin que se altere la funcionalidad o la operación de las diversas tareas o procedimientos en presencialidad entonces estos son aspectos que también algunas organizaciones los definen en cuanto a los recursos los recursos y los costos pues tienen una relación directa en cuanto a los recursos puede estar enmarcados en términos de tecnología de la información y las comunicaciones que es indispensable que se tenga por ejemplo cuántas aplicaciones licenciadas es indispensable que se adquieran para poder tener X porcentaje de trabajadores en modalidades de trabajo a distancia si es que las licencias están en equipos de escritorio y lo que se proyecta por ejemplo es que se tenga en equipos portátiles entonces pues será un aspecto a revisar dentro de esos recursos no solamente hablaríamos de tecnología también hablaríamos de todo el proceso de organización de los puestos de trabajo que debería aportar la organización o que proyecta si es que la organización que va a proveer el mobiliario incluyendo escritorio y silla o por el contrario esto no es lo que proyecta hacer la organización sino que los candidatos a estas modalidades deben disponer de un escritorio y una silla pues esos serán aspectos de lo que se va a documentar dentro de de este procedimiento o programa en el ejemplo yo he colocado como criterios de seguridad y salud en el trabajo el colaborador requiere contar con un escritorio y silla ergonómica atrilo soporte para pantalla se aplica reposapies se aplica potiquín tipo A y extintor tipo ABC multipropósito de capacidad y de libras con soporte y señalización este es un ejemplo de una empresa que ellos no no suministraron los escritorios a los trabajadores pero si este no contaba con el escritorio si le suministró o le dio un auxilio para la adquisición de un escritorio que tuviese las características que le permitieran trabajar de manera cómoda la silla si la la suministró la empresa el atril de soporte para la pantalla y el reposapies igualmente para aquellos trabajadores que tuviesen durante la verificación de condiciones de trabajo algunas condiciones desfavorables y el botiquín y el extintor ellos también lo lo suministraron no quiere decir que las empresas deban suministrar el botiquín y el extintor estos son aspectos que se deben decidir dentro del comité coordinador pero si es claro que desde la visión de salud y seguridad pues es importante que se cuente con un botiquín en el lugar destinado para elaborar en estas modalidades de trabajo igualmente con un extintor en cuanto a los costos pues no solamente hablaríamos de temas como el subsidio de conectividad o el auxilio mensual compensatorio para servicios públicos o compensatorio por el uso de herramientas de propiedad del trabajador también hablaríamos de los costos dentro de este proceso de planeación y dentro de la implementación de estas modalidades pueden ser los costos asociados a esto que va a suministrar la empresa o aquello que decidas suministrar los costos también asociados por ejemplo a la adquisición de tecnología si es importante hacerlo o los costos también asociados a los profesionales que van a acompañar que van a participar apoyando a los trabajadores que van a estar en estas modalidades por ejemplo si se va a tener un psicólogo para el acompañamiento en el proceso de adaptación o si se va a contar con otra persona para hacer soporte remoto en lo que tiene que ver a los auxilios el subsidio de conectividad la legislación lo establece para personas que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes solamente para la modalidad de trabajo en casa la legislación quedó en los últimos decretos quedó un auxilio mensual compensatorio para servicios públicos de acuerdo a lo que se define entre las partes y lo mismo la compensación por el uso de herramientas de propiedad del trabajador según se convenga entre las partes entonces resalto el auxilio de conectividad únicamente quedó dentro de la reglamentación para quienes devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes para el trabajo en casa en el ejemplo se reconoce al teletrabajador el valor mensual de X pesos moneda legal como compensación de gastos de internet energía eléctrica y demás insumos requeridos para desempeñar la labor suma que las partes acuerdan no constituye salario para ningún efecto de conformidad con lo señalado en el artículo 128 del código sustantivo de trabajo como les he dicho hemos incluido dentro de esa agencia ejemplos de situaciones reales de empresas que los ayudan a documentar y que se trataría de que ustedes lo ajusten a las particularidades de la empresa dentro de los documentos esos documentos que muchas organizaciones los envían como anexos de este manual del procedimiento del programa pues nos vamos a encontrar de un ejemplo de una empresa documentos asociados al presente manual la política interna de teletrabajo la política de desconexión laboral el contrato o vinculación de teletrabajo el formato de solicitud de ingreso al programa de teletrabajo la herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia el instrumento de evaluación y seguimiento del programa de trabajo a distancia y así sucesivamente otros documentos que ya ustedes pueden revisar detalladamente dentro de esta guía en lo que concierne la política interna de teletrabajo pues vale la pena resaltar acorde al decreto 1227 de 2022 el último que ha salido que lo que se establece es que las empresas que no hayan elaborado el anexo al reglamento interno de trabajo tal como se plantea se venía planteando hasta antes de la de la promulgación de este decreto pues deben tener una política interna de teletrabajo hay organizaciones que aún teniendo el anexo al reglamento interno pues han decidido también tener una política interna de teletrabajo dado que hay aspectos como por ejemplo la descripción del lugar de esos criterios mínimos que debe tener el lugar destinado para teletrabajar pues no lo estaba incluido dentro de esos anexos al reglamento interno decidieron pues elaborar esa política interna de teletrabajo esta política interna de teletrabajo pues lo que establece la reglamentación es que debe ser adoptada y publicada de manera virtual por las empresas eso es lo que está definido dentro del decreto 1227 la selección de los trabajadores bueno esto ya dentro de mi experiencia asesorando organizaciones hay organizaciones que nos han solicitado ayudarles a desarrollar un instrumento para la selección de trabajadores con unos ítems que van a evaluar los jefes inmediatos otros ítems que van a evaluar el área de talento humano otros ítems por parte del coordinador de seguridad de salud en el trabajo y otros ítems por parte del responsable de tecnología de la información esto con la finalidad de tener un concepto objetivo sobre la selección de esos trabajadores en el caso del jefe inmediato pues va a evaluar aspectos como los que tienen que ver con algunos algunas competencias del trabajador en términos de orientación al servicio de autonomía de trabajo en equipo de manejo del tiempo entre otros aspectos en el caso de gestión humana elementos que tienen que ver con la antigüedad de la persona cómo está integrado dentro de la organización por ejemplo ellos definen que una persona que tenga menos de seis meses al interior de la organización para ciertos cargos pues no es viable que se vaya en una modalidad de trabajo a distancia y esto dependiendo también de si es teletrabajo la modalidad de teletrabajo porque si fuese suplementario es decir que alterna algunos días el trabajo a distancia y otros asiste a las instalaciones de la empresa pues no habría tanto obstáculo pero si es teletrabajo autónomo pues es una persona que la cohesión con el equipo aún es frágil para irse en esas modalidades en el ejemplo seleccionado gestión humana aplicará pruebas psicotécnicas y considerará la evaluación de competencias laborales adaptaciones cambio orientación a resultados bueno ellos definieron cuáles como parte del proceso de selección de los colaboradores que elaborarán en modalidades de trabajo a distancia de igual manera se tendrán en cuenta las evaluaciones con anterioridad relacionadas a estos realizadas a estos colaboradores como he comentado ya pues hay muchos ejemplos allí dentro de esa guía para documentar el procedimiento en la formalización la formalización pues hay dos aspectos claves dentro de este paso que vamos a incluir en el procedimiento uno es el documento o la acción administrativa a través a través de la cual se va a formalizar que en el caso de las empresas privadas pues es el otro del contrato o en el caso de las entidades públicas puede ser la resolución individual puede ser el acto administrativo puede ser el memorando pero igualmente hay otros elementos que establece la reglamentación y es la entrega de la política interna de teletrabajo o la política de seguridad y salud en el trabajo en el ejemplo que he seleccionado dice se socializará y entregará copia de la política interna de teletrabajo y la política de salud y seguridad en el trabajo y se hará entrega del manual de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales bueno ese es el otro aspecto que también la reglamentación para las tres modalidades establece la RL debe suministrar al empleador a los trabajadores ese manual de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales que ustedes los encontrarán dentro del kit autogestiona no solamente un manual encuentran múltiples guías dependiendo de esos peligros y riesgos característicos que es importante vigilar para la capacitación pues es un proceso que enmarca una serie de actividades direccionadas para los trabajadores en estas modalidades pero igualmente para los líderes de equipo que van a estar en estas modalidades de trabajo a distancia en el ejemplo es seleccionado con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores jefes y personal de soporte la empresa considerará el desarrollo de capacitaciones en generalidades del teletrabajo política interna de teletrabajo programa procedimiento de teletrabajo de la empresa política de desconexión laboral y mecanismos para promover su aplicación esto es importantísimo la política no me garantiza que efectivamente vaya a haber desconexión laboral las empresas deben trabajar por unos mecanismos unas acciones unas actividades que realmente lo garantice competencias para el teletrabajo promoción de la salud y prevención de riesgos laborales la medición y seguimiento bueno dentro del kit liderar la estrategia las empresas encontrarán este instrumento para la medición y seguimiento del programa de trabajo a distancia y en el ejemplo he colocado para la medición y seguimiento del programa de teletrabajo se realizará una encuesta anual a los teletrabajadores líderes o jefes de equipos a distancia y no teletrabajadores haciendo uso del instrumento de medición y seguimiento desarrollado por positiva esta medición y seguimiento bajo una lógica sistémica pues lo que me permite es conocer aquellos aspectos que es importante mejorar fortalecer para tener una experiencia exitosa y para por supuesto garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y la continuidad del negocio y en cuanto a la mejora continua en el ejemplo que está muy asociado con esa medición para asegurar la mejora continua del procedimiento de teletrabajo y el plan de acción para la gestión del cambio la continuidad del negocio y el éxito en la implementación de esta modalidad el equipo líder implementador realizará reuniones de seguimiento trimestral entonces el equipo debe definir cuáles son esas acciones que va a considerar para lograr los aspectos enmarcados dentro de la mejora continua y acá pues vale la pena resaltar toda la gestión del conocimiento a partir de experiencias de otras organizaciones adaptándolas a las particularidades de la empresa o de la entidad pública bueno esto es lo que podrán ustedes encontrar dentro de esas dos soluciones que les aportarán la de etapas y la de el procedimiento la documentación del procedimiento o programa de trabajo a distancia Wilmer vámonos con nuestro segundo sondeo doctora Nora muchísimas gracias por tu intervención vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final de la acción educativa pasamos entonces a nuestra primera pregunta nuestra primera pregunta nos dice en el teletrabajo el empleador siempre debe reconocer el subsidio de conectividad esto es a verdadero o b falso 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta mientras nuestros participantes responden los invitamos a que nos dejen sus dudas o inquietudes que tengan sobre la charla de hoy en nuestro chat de preguntas y se las formularemos con el mayor gusto a nuestra experta los resultados de nuestra primera pregunta fueron los siguientes a verdadero un 84% de respuesta b falso un 16% doctora Nora qué tal nos fue nuestra primera pregunta bueno nuestra primera pregunta no nos fue tan bien porque yo hice énfasis que el subsidio de conectividad en el decreto 1227 quedó no quedó para el teletrabajo quedó únicamente en la legislación de trabajo en casa entonces es importante tener claro que con el decreto 1227 en el caso de teletrabajo es lo que se convenga entre las partes este es lo que deben considerar las empresas de ahí mi invitación a que dentro de ese primer paso de informémonos es necesario indispensable tener claridad del marco jurídico que ha quedado para cada una de estas modalidades de trabajo doctora Nora muchísimas gracias por la retroalimentación pasamos entonces a nuestra segunda pregunta nuestra segunda pregunta nos dice el empleador debe adoptar y publicar de manera virtual la política interna de teletrabajo esto es a verdadero o b falso 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta seguimos invitándolos a que dejen sus preguntas dudas o inquietudes en nuestro chat de preguntas para formularlos a nuestra experta la doctora Nora vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta los resultados fueron a verdadero un 85% de respuesta b falso un 15% doctora Nora no tuvimos un cambio pero de todas maneras si el mayor porcentaje ha respondido correctamente que era verdadero el empleador debe adoptar y publicar de manera virtual la política interna de teletrabajo es lo que ha definido el decreto 1227 bueno la invitación con todo este marco que hemos revisado eso no sucede solo a ustedes que están conectados en los eventos presenciales que hemos estado desarrollando lo que se nota es que aún hay muchas inquietudes en torno al marco jurídico los invito a ver la repetición a propósito de ello porque las presentaciones que hicieron tanto de mi trabajo como aclararon mucho el 16 se celebró el día internacional de teletrabajo y a través de youtube y a través también de facebook pueden ver la repetición del evento donde estos abogados pueden contextualizarle y aportarles muchísimo a fortalecer sus competencias y conocimientos en el marco jurídico muchas gracias doctora Nora pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final nuestra tercera pregunta nos dice la estrategia trabajo a distancia sano y seguro permite medir el programa de teletrabajo esto es a verdadero o b falso 15 segundos para responder nuestra tercera y última pregunta vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta los resultados son a verdadero un 86% de respuesta b falso un 14% de respuesta doctora Nora que tal nos fue nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy bueno el mayor porcentaje ha respondido correctamente tal como dice alusión pues hay un instrumento que permite medir el programa procedimiento de trabajo a distancia la invitación es a que usen todas estas soluciones que Positiva ha creado para acompañar a las organizaciones en la implementación de estas modalidades en el marco de esta estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro bueno doctora Nora muchísimas gracias por responder a todas nuestras inquietudes vamos a pasar a nuestro chat de preguntas con todos nuestros asistentes tenemos la siguiente pregunta que nos hace la señora Janet Santana nos dice buenos días puede recordar por favor el nombre de la guía para la implementación muchas gracias una guía se llama etapas para etapas del programa para modalidades de trabajo a distancia y otro se llama procedimiento para documentar documentar un programa de trabajo a distancia estas dos guías hacen parte del kit lidera la estrategia donde ustedes podrán acceder muchas gracias doctora pasamos a la siguiente pregunta que nos hace el señor Alberto Muñoz nos dice ¿qué requisitos debe evaluar la ARL cuando el trabajador solicita la modalidad de teletrabajo móvil teniendo en cuenta que no tiene un sitio definido para laborar bueno de todas maneras partimos de lo siguiente que eso lo definió el 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 decreto y es que se debe utilizar la metodología para la identificación evaluación y valoración de peligros y riesgos que tenga la empresa no hay un sitio fijo hay que contextualizar esos posibles lugares peligros y riesgos en los que va a estar expuesto el trabajador y a través de la matriz de peligros y riesgos podemos acercarnos objetivamente de una manera pues más objetiva a cuál va a ser ese escenario o posibles escenarios a los que va a estar expuesto ese trabajador ese teletrabajador móvil porque acá no podemos aplicar no hay un sitio fijo igualmente hay una variedad de situaciones en las cuales se va a enfrentar pero si a partir de la matriz de peligros y riesgos podemos acercarnos doctora muchísimas gracias por la aclaración pasamos a la siguiente pregunta que nos hace la señora Gina Gómez nos dice buen día estos acuerdos dependiendo de la modalidad de trabajo a distancia se deben pactar por medio del mismo contrato o un documento aparte no primero que todo va a estar definido dentro de la política interna si es teletrabajo la política interna o el documento o el procedimiento por eso es importante y lo que yo planteaba allí que era en la frase inicial que para prevenir y no actuar reactivamente entonces vamos a definir cuáles son esas condiciones esto normalmente las empresas eso que está definido que anteriormente era el anexo al reglamento interno algunas empresas también lo vuelven a anotar en el otro sí del contrato o en las entidades públicas dentro de la resolución individual yo pienso que cuando está allí escrito y se resalta nuevamente cuáles son esas condiciones pues no sobra no sobra pero todo depende también de de la gestión documental que maneje cada empresa cómo lo hace o si dentro del contrato simplemente escribe que se considerara o hace parte de este de este de esta resolución individual o de este otro sí del contrato lo definido al interior del reglamento interno de trabajo o de la política interna del trabajo ya cada empresa decide cómo lo hace muchas gracias doctora pasamos a nuestra última pregunta nos la hace el señor Alberto Muñoz nos dice cómo se cubriría en materia de riesgos laborales al teletrabajador si se elabora fuera del país no no se puede teletrabajar fuera del país eso lo definió el ministerio porque básicamente está argumentado porque la ley 1221 decía que no era aplicable fuera del país y entonces a través de un decreto pues no se podía escribir algo que la ley vale más eso es un tema en el que va a trabajar el ministerio pero por ahora la única modalidad que es posible desarrollarse fuera del país es trabajo en casa bueno doctora Nora muchísimas gracias por responder a todas las inquietudes de nuestros participantes muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy esperamos tengas un excelente día y esperamos también verte muy prontamente bueno ha sido un placer poder acompañarlos y el próximo jueves estaremos en Cali así que las personas que no se han inscrito pueden averiguar a través de la sucursal para poder participar en este evento de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro claro que sí doctora bueno te deseamos un excelente día doctora y nos veremos prontamente feliz día muchas gracias igualmente para todos a todos nuestros asistentes muchas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy los invitamos a que conozcan nuestro portal POSIPEDIA donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que estén conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma POSITIVATRAVESÍA.COM agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de POSITIVA EDUCA Agua conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia Fuego Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona emprende ama anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños aire el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar vacío vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer trabaja con amor Colombia vive positiva con amor con amor Gracias por ver el video.